Buenas y bienvenidos a las noticias de la semana pasada de Diablo, esta vez tenemos dos noticias de Diablo Inmortal y vamos a hacer un tercer comentario sobre algo también de Diablo Inmortal. Así que no hay mucho más que decir en ese aspecto, comencemos con las noticias. Lo primero, yo me enteré por cierto por Bliss Planet, es que Diablo Inmortal ha iniciado su publicidad en Instagram y Facebook. Esto básicamente nos dice que el lanzamiento está relativamente pronto, ya ha iniciado la publicidad del juego, ya les interesa que la gente se empiece a enterar de que esto existe. La gente no más informada, sino que las personas que no son parte de este mundo, que no están siempre pendientes de todos los videos, que no han escuchado del anuncio siquiera de Diablo Inmortal. Así que esto es bastante importante. Ahora, aquí estamos con un video de Scrappy Academy, que básicamente esta persona se llama Nimo, es un conocido entre comillas, conocido lejano por así decirlo. Lo conozco simplemente por chats. Y el punto de que estemos en este video es que él ha recolectado cuatro de estos anuncios en este video. El primero está en la introducción, vamos a correrlo un poquito, no lo voy a correr entero, si quieren verlo completo vayan al link de su video en la descripción. Él se merece todo el crédito por recolectar estos cuatro videos, así que yo simplemente les voy a mostrar un poquito de esto hasta aquí nomás. Y si quieren seguir viéndolo, si quieren verlo más, vayan a su video, porque él se merece las visitas, él se merece el tiempo de la reproducción, él se merece los likes. Ahora, ahí al inicio un anuncio y después en el minuto 2.41 hay más anuncios, están los otros tres, que es donde estaba el video originalmente. Así que, si quieren ver los anuncios de Diablo Inmortal, simplemente vayan a este canal, como digo, en la descripción está el link. Y también lo voy a poner en el comentario fijado para que sea más fácil encontrarlo. Y nada más en ese sentido, pasemos con la segunda noticia. Y estamos aquí en mi móvil, perdón si estoy mirando para abajo, es que literalmente mi móvil está abajo. Así que, tenemos aquí la aplicación de Diablo Inmortal, estoy simplemente apretando para que el teléfono no se apague la pantalla. No he desinstalado el juego yo, simplemente porque a veces suceden estas cosas que les voy a mostrar. Claro, si vamos al servidor y vamos a la sección de beta, podemos ver que aquí se muestra el servidor de Canadá. Bueno, sucede, ya está, hace muy poco, esto mostraba cuatro servidores. O cuatro, cuatro, no ocho, cuatro. Y ahora solamente muestra uno. Esto nos indica que podríamos estar ante un posible test de estrés de un servidor. ¿Por qué? Porque si hay solo un servidor, todo el mundo tiene que conectarse solamente a ese servidor. Y por lo tanto, va a tener un flujo mucho mayor el servidor. Ahora, cuando Blizzard hace un test de estrés de servidor, hace una beta abierta. Suelen ser muy cortitas de un par de días, pero son betas abiertas, es decir, todo el mundo puede entrar. Ahora, esto no es seguro, esto es especulación. Podría ser simplemente que nadie estaba usando los otros servidores y no valía la pena mantenerlos encendidos o siquiera indexados. Así que existe la posibilidad de que esto no signifique absolutamente nada. Ahora, ¿qué señal es la que se busca cuando nosotros dejamos instalada esta aplicación para ir vigilando un poco los servidores? Lo que buscamos es que se eliminen los personajes del servidor. Que se elimine la información del servidor. Siempre, y ojo, siempre que se han eliminado la información de los personajes, siempre que se ha eliminado la información de tu cuenta en el servidor, estábamos ante una beta o alfa inminente. Literal, sucedía que se borraban los personajes y al día o a los dos días o esa misma semana teníamos un nuevo anuncio o una nueva fase de pruebas de Diablo Inmortal. Así que, de momento, esto es completamente nuevo, es completamente especulativo y no puedo asegurarles de que vaya a haber una beta abierta. Sin embargo, es un cambio relativamente importante y es un cambio que nos va a dejar a todos bastante pendientes de esta aplicación durante un buen tiempo. Porque, evidentemente, como ya les he dicho, vamos a estar revisando que los personajes no desaparezcan. Porque si desaparecen, ojo, que algo se puede venir. Así que, esa es la segunda noticia, pasemos con lo tercero. Y es que, quiero comentar algo sobre una anterior noticia que yo no la cubrí porque sabía, básicamente, que tenía un problema. Y es que, el 27 de enero se publicó una publicidad de YouTube sobre Diablo Inmortal. El problema de esto, y por qué esta noticia es relativamente importante, o no era en su momento, es que YouTube, que es parte de Google, tiene ciertos parámetros, ciertas reglas, que dicen que una vez se inicia la publicidad en su plataforma, el juego tiene que salir dentro de 90 días. Es decir, antes de 90 días el juego tiene que ser lanzado sí o sí. Esto emocionó a muchas personas y marcó la fecha del 27 de abril para muchas personas, como la fecha de lanzamiento. Sin embargo, ¿por qué no la traje al canal? Porque esta publicidad desapareció. Lo más probable es que esto de que se mostrara este anuncio en YouTube fuera un error. Y debido a que es un error, es que desapareció. Pero, tú no inicias una campaña publicitaria para terminarla inmediatamente después. Si la inicias es para que continúe, y lo normal es que continúe durante los 90 días hasta el lanzamiento del juego. Por eso, es una información que no he traído. Si la estoy mencionando ahora, es para completar todo el círculo de la publicidad. Para que nadie venga en los comentarios a decirme, Mira que se lanza el 27 de abril, tenía razón. No. Blizzard suele anunciar sus juegos con, irónicamente, 90 días de anticipación. 3 meses. Así que, el hecho de que a día de hoy no se haya anunciado aún la fecha de lanzamiento, significa que Diablo Immortal no se va a lanzar en abril. No se va a lanzar el 27 de abril. Es una fecha que es 99.9999999 hasta para allá. Perdón. Perdón. Es una fecha extremadamente improbable. Es prácticamente imposible que suceda. Así que, simplemente con eso quería terminar. Y vamos a hacer, le estoy pegando al micro. Vamos a hacer un pequeño resumen. Básicamente, tenemos que Diablo Immortal ha iniciado su publicidad en Instagram y Facebook. Facebook y tenemos Scrappy Academy aquí animo mostrándonos cuatro anuncios, uno al inicio y después tres más en el minuto 241, después tenemos, no se ha eliminado, perfecto tenemos aquí la aplicación de Diablo Immortal que se han eliminado servidores, esto podría indicarnos una próxima beta abierta o podría significar absolutamente nada ojo con eso, podría no significar nada, lo que estamos buscando aquí en la aplicación es que se eliminan los personajes, porque esa sí que es una muy buena señal de que se podría venir algo y por último, destacar que la información de que el juego se lanza el 27 de abril, debido a que el 27 de enero surgió cierta publicidad en YouTube lo más probable es que sea una falsa alarma, debido a que esa publicidad no continuó debido a que esa publicidad fue eliminada lo más probable es que se tratase de un error y debido a eso no es información que coincidere yo que sea confiable para nada es más, llega al punto de ser lo que yo creo desinformación información falsa así que no hay mucho más que decir en este video esas son todas las noticias eso es todo lo que hay que decirte Diablo Immortal recordar Diablo Immortal aún apunta a la primera mitad de 2022 como su fecha de lanzamiento puede retrasarse efectivamente puede retrasarse sin embargo 2022 ya es el año seguro ya se lanza este año si no es dentro de unos meses es dentro de unos cuantos meses más esto no va de años ya va de meses así que nada más comparte este video si quieres que más personas se enteren de estas noticias y saludos y buena suerte